Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En el video de hoy les voy a enseñar cuáles fueron mis productos favoritos del mes de septiembre Realmente fueron mis favoritos en agosto y septiembre, se podría decir Y también les voy a enseñar dos productos que fueron total decepción para mí en estos dos meses Antes de empezar quiero darles algunas disclaimers Primero, que si ustedes ven extraña mi uña en medio de esta mano Es porque hace poco me pinté las canas con el tinte negro Y el guante tenía un oído, yo no sé, pero se me tiñó esta uña y no me las he pintado Entonces por eso se ve, lo siento, me disculpo y les aclaro que es tinte de pelo lo que ven ahí También quiero decirles que esta blusa es de Express Hace poco la usé en un video y me preguntaron que de dónde era Porque la verdad es que está bien bonita La compré en Express de Multiplaza, aquí en El Salvador Por cierto, soy Alicia y soy de El Salvador No olviden suscribirse al canal Y lo otro que les quiero decir es que el labial que ando Porque a veces me preguntan y se me olvida Es este mate de MAC que se llama Midnight Breeze Entonces es este labial Así que sin más, vamos a empezar En orden de aplicación quiero mencionar esta prebase Que es de la marca W7 Se llama Prime Magic y es el tipo Camera Ready Esta la venden aquí en El Salvador En una tienda que se llama Elisa Beauty Toda esta información también la voy a dejar abajo Pero si tú no estás en El Salvador Le voy a dejar abajo una página web Donde tú puedes comprar esta prebase Pero me gusta un montón Yo me la pongo normalmente en la zona T Porque controla las grasitas Aunque la especialidad de esto no es controlar las grasitas Sino disimular los poros Y eso lo hace súper bien Pero igual, los poros más pronunciados Yo los tengo en mi zona T Entonces yo me lo pongo más que todo ahí nada más Y me ayuda un montón con los poros Se ven muchísimo menos Se ven los poros más chiquitos, más disminuidos Entonces por eso me gusta bastante El segundo producto que les quiero mencionar Ay, que por cierto aquí en El Salvador En Elisa Beauty cuesta 10 dólares con 49 centavos Es económico Y luego siempre la marca W7 Me estuvo gustando un montón La base correspondiente que se llama Photoshoot Dura un montonazo Es de alta cobertura Bueno, puede ser de alta cobertura Si te pones dos capas Y de verdad que dura un montón Aquí dice 16 horas Yo creo que sí Es cierto que dura las 16 horas Yo creo que ya les hice un review de esta base Lo más preferido que tengo yo Lo más preferido que tengo yo Eso no es español Lo que más me gusta con esta base Es ponérmela con esponja Con una Beauty Blender Queda súper, súper bien Y más si la emparejas con esta prebase Andas perfecta todo el día Pero la base Ah, por cierto, esta cuesta 10.99 Siempre en Elisa Store Elisa Beauty, dije la vez pasada Es Elisa Store Me corrijo Elisa Store Bueno, esa base no es la que ando hoy Porque tuve otra base favorita En estos meses de agosto y septiembre Y esa es la que ando hoy Que se llama Fenty Beauty Que es... No, mentira Se llama Pro Filter Y es de la marca Fenty Beauty Esta la compré en Sephora Y le voy a dejar el precio Y el enlace abajo Por si les interesa Pero niñas, me encanta La selección de tonos La cobertura Que no se siente para nada En la piel Para nada Como que no andas nada Sentís Pero realmente Si te está dando un acabado Y una cobertura Súper bonita Súper duradera Controla las grasitas Y bueno Me ha encantado Y para que yo Deje de usar La infalible Pro Mate Por dos meses Puede estar turnándome Con estas dos Es porque de plano Que son muy 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 buenísimas Estas bases El siguiente producto Es un corrector De color Que es este Pixi Que se llama Pixi Correction Concentrate En Brightening Peach Yo ocupo Una brochita Porque ya es Difícil entrar ahí Con el dedo Ocupo una brochita Y lo utilizo Para cancelar Las venas verdes Que tengo Debajo de mis ojos Y las cuevas Oscuras Que tengo En las esquinas Siempre utilizo Un corrector Después Como un corrector Iluminador Que por cierto Habitando el Maybelline Instant Age Rewind Que se supone Que ya deberían Estarlo vendiendo Aquí en El Salvador Pero no estoy segura Ahora ese lo venden En Target No recuerdo el precio Y les voy a poner Abajo Toda la información Pero es buenísimo De hecho Lo estuve usando Todos los días Todos los días Todos los días Ok Un día se me olvidó Y Me había estado reuniendo Con una persona Del trabajo Con una compañera Del trabajo Y Todos los días Nos reuníamos Hacíamos lo que Teníamos que hacer En el escritorio Y todos los despedíamos Ni se siente Como que andas Al montón de producto Ahí abajo de los ojos Les quiero comentar De dos productos Que he estado usando Para quitarme Las grasitas Ahí por las Trece o catorce horas Después de haberme Colocado a la base Ya sea Esta O esta O cualquier otra Mi rostro Mi rostro Es súper graso Y siempre como a las Trece o catorce horas De haberme las puesto Tengo que retocarme Yo siento que eso es Lo más normal Tengo dos productos Que he estado utilizando Para contrarrestar Las grasitas Cuando se me han acumulado En la zona T Que me han gustado Si estoy en la casa Utilizo Los polvos Translúcidos De Laura Mercier Esto es Lo máximo Hay que usarlo Con cuidado Porque te matifica Tanto la piel Que es así como O sea Te la matifica Espectacularmente Ahorita no me lo puedo poner Porque me acabo de maquillar No hay nada de grasita En mí Y si yo me pongo Algo tan matificante Me voy a cartonar toda Pero si lo utilizas Con cuidado Si tú tienes problemas De piel grasa Esto niñas Es Lo máximo Se los digo Lo máximo Para el control De las grasitas Y hace que tu maquillaje Se vea como recién puesto Los poros No se te ven así Para nada Parece de porcelana Y me encanta Así que de nuevo El enlace abajo Y lo otro Que cuando no estoy en la casa Porque eso no me gusta Andarlo en la cartera Porque son polvos sueltos Cuando no estoy en la casa He andado Este Como paquetito De Mary Kay Que son Tissues Le llaman ellos Y son Blutters O sea Son de esas hojitas Que absorben Los aceititos Entonces me gusta El empaque Me parece súper práctico Lo tenés así Vea Lo sacás Media vez Lo sacás aquí Queda otro Así como que fuera Cajita de Kleenex Y entonces yo le saco así Cuando ando fuera De la casa Saco de la cartera Saco uno Y ahorita no lo voy a hacer Porque no estoy grasosa Y me lo paso solamente En las zonas Donde estoy grasosita Que es la zona T Esto termina Muy grasoliento Pero no me quita El maquillaje Sino que solo La grasita Y después me veo nítida Como que me acabo De maquillar Así que me súper Encanta Y esas las puedes Comprar Con cualquier Chica que venda Mary Kay Después les quiero hablar De este bronceador Que he estado usando Puchica Huele tan delicioso Yo creo que Me gusta por el olor Pero huele a vacaciones Y puede ser El que ando hoy Me gusta el tono Me gusta que es Como bien Mantequilloso Pero no en una No en el mal sentido Grasoso Sino que te lo pones Y desliza Súper chivo Desliza Súper chivo Y dura un montón O sea te lo pones Y ahí va a estar Hasta que te des Maquilles en la noche Entonces me encanta Eso Y me encanta Que tiene su Espejito Para cuando Lo llevas de viaje Y tiene una cosa Que es completamente Inútil Pero me gusta Andarla Entonces quiero hablar De una máscara De pestañas De la marca Dior Yo normalmente No compro Máscaras de pestañas Tan caras Las máscaras Te duran Tres meses A lo mucho Cuatro Pero esta me la regaló La marca Dior Aquí en El Salvador Para que yo la probara Y es la Dior Show New Look Es la que ando hoy Ahora Como es usual Con las marcas Aquí en El Salvador No te regalan Exactamente Lo No sé cómo decirlo Ok Es azul Ok Es una máscara De pestañas Azul Entonces cuando yo la vi Dije Yo no voy a usar Una máscara De pestañas Azul Pero dije Cuando empezó Septiembre Dije Bueno Es septiembre El mes de la patria Entonces probemos Entonces probemos algo azul Y la verdad La verdad O sea Si de primeras Creo que no se mira Tanto el azul Sino que así De una pasadita Lo pasas como negro Pero niñas les digo Si yo me comprara esta En negro Me encantaría más Pero es que miren Pero es que miren eso O sea miren Esta longitud Miren O sea Hace que mis pestañas Lleguen Hasta donde está Mi ceja De tan Largas Y se mantiene así Todo el día Y me las hace ver Gruesas Me encanta No se me corre No es contra agua Pero no ando Efecto mapache Después a las horas Ni nada Es fácil De quitártela En la noche No es como que Tienes que estar ahí Dándole y dándole ¿Verdad? Entonces me súper encanta No por algo Vale lo que vale Niñas ni sé cuánto vale Honestamente Pero la venden en Sears Y en Simán Y en todos los lugares Caros de aquí de El Salvador Súper bonita Y después les quiero Ah bueno Algo que no tengo aquí Sino que lo tengo En mi baño De ahí arriba De mi cuarto Es un scrub Un exfoliante facial De la marca Elf Y es el que he estado Usando solo las mañanas No deberías exfoliarte El rostro Todas las mañanas Supuestamente Pero es tan Suavecito Para la piel Que hasta me la deja Humectada Después No grasosa Pero humectada Y limpia Me gusta cómo se siente Mi rostro Después de que me lo pongo Al punto es que yo Me despierto Y como que lo primero que hago Es que me quiero poner eso Para lavarme la cara Y si no uso eso Siento que no me lavé la cara Me quita todos los residuos De crema De la noche anterior De grasita De cualquier maquillaje Que no me haya salido Y me deja la piel Súper lista Para la humectación Que viene después Así que Las fotos Se las voy a poner aquí Porque les digo No voy a subir Ahorita Las gradas Para irselos a traer Pero es ese scrub No se llama De ninguna manera Sino que se llama Exfoliante de Elf Y ahora les voy a hablar De dos decepciones Terribles que tuve En estos meses La primera Es de esta Máscara de pestañas De la marca Milk Que se llama Cush Mascara La compré en Sephora Me costó Cara Y el empaque es lindo O sea El empaque es Grande Es pesado Se siente bien Lujoso Tiene un metal Así como Con relieve O sea Todo Me gusta todo El empaque Me gusta también Lo que es La varita Súper Súper de mi tipo La varita Es como Era perfecta Y se supone Que tiene Cannabis Yo no se como se llama Pero un derivado De la marihuana Que no es O sea Que no te ven drogar Ni te va a poner en onda Ni nada Pero que se supone Que hace que tus pestañas Crezcan Y no se que Pero niñas El efecto Mapache Es horrible Por lo menos en mí A las dos horas Yo andaba Máscara de pestañas Por todo Mi rostro Me dio cólera Porque siendo tan cara Voy a encontrar una manera De usarla Con sellante O algo Porque me da cólera Haber gastado tanto Y no crean Que da el efecto Así Wow Que chivas Andan sus pestañas No He visto pestañas De Maybelline De Covergirl Que me dejan Las pestañas Mucho más chivas Que esa máscara Y por último Este Como dice Mantequilla para labios Lip Butter De la marca Lavelo En original Yo me pongo Siempre bálsamo para labios En los labios Antes de dormir Porque en la noche Se me resecan mucho Y Se me acabó El que estaba usando Y me fui a comprar este Al súper Créanme Que me tardé tanto Ese día en el súper Porque yo Me ponía uno A la par del otro Y estaba ahí Comparando Cual bálsamo Para labios Me iba a comprar Me terminó Decidiendo por este Y resultó fatal Para empezar Con los días Me fui dando cuenta Que no es muy higiénico Para empezar Me cuesta un montón Abrirlo Como ven O sea Ratos para abrirlo Cuando por fin lo abro Sin meterle las uñas Empecé a ver con los días Que eso no es lo más higiénico Del mundo Porque todos los días Era de meterle el dedo Vea Y luego así Y lo cerrás Y luego lo abrís Y le volvés a meter el dedo O sea No sé Me empezó a dar como asco Y segundo Me dormía Y luego O sea Hasta me despertaba Con los labios resecos A medianoche Necesitando algo Para mis labios De tan reseco Que lo sentí Y no era hora De despertarse todavía Los labios me despertaban De resecos que estaban Entonces fue fatal Fue una muy mala compra Así que inmediatamente Empecé a usar otra cosa Bueno Creo que les he enseñado todo Espero que les haya gustado No olviden revisar Toda la información Que está abajo Y dejarme sus comentarios Cuáles son los productos favoritos Del momento Suyos No olviden suscribirse Y nos vemos en el próximo video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!